Aquí tenemos un poquito de turbulencia Meneándose este avión No sabe ni madre Todo entonces ahora Mira Mira que lindo Wow Wow No, Miguel Vamos a Chicago Chicago Un mojón de tu tamaño Llegamos a Chicago, gracias a Dios De la vida hasta que el avión no baje Hasta que no nos bajemos del avión No vale si no nos bajamos Wow 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 No vale si no nos bajamos del avión No vale si no nos bajamos del avión No vale si no nos bajamos del avión Vamos a anerizar ya Vamos a tocar No vale si no nos bajamos del avión No vale si no nos bajamos del avión No vale si no nos bajamos del avión Vamos a dar a mi hijo Ladies and gentlemen Welcome to Chicago The local price is 952 We will be taxing for the next few minutes So please remain seated With your seat belts fasted and an all items stoned Until the seat belt sign is turned off Please make sure you have all your personal belongings Before you exit the aircraft And be careful in opening the overhead compartments